Bueno, ¿preguntas? Adelante. En el primer tiempo tuvimos alguna situación que el portero la resolvió muy bien y en el segundo tiempo, después del gol, pudimos aprovechar mejor los espacios que tuvimos hacia delante, tuvimos una linda jugada sobre Te Garda por derecha y otra por izquierda la nuestra y otra de Cevci por derecha que pudo haber resuelto más rápido el partido y después no más, no hubo uno a cero con un equipo que trabaja muy bien, que no gana nada. Es lógico el final defendiendo a los centros sobresorianos. ¿Hay un micro abierto? ¿Algún micro abierto por ahí? Cierra, ¿lo seguimos? Siguiente pregunta. Adelante. No sé, al final la estrategia siempre funciona. Otra vez la jugada de coge al primer palo y encarga. Lo que pasa es que todos hablan de siempre la estrategia. Para llegar a una pelota parada hay que llegar a un corner y para llegar a un corner quiere decir que estás atacando. Entonces evidentemente el equipo trabaja bien esa situación porque genera esa posibilidad. y bueno la Bermán Miranda logró contestar muy bien una jugada de coge, que ya lo había hecho en el primer tiempo. Una gran parada de la jugada. Creo que le damos mucho valor a un triunfo en un campo donde siempre nos ha costado y que es la primera victoria que conseguimos, en el primer medio. Aprendizaje Para el futuro no cometer errores Desde la banda que molesta A los árbitros Y a los cuartos sobre todo Que están ahí esperando Que uno pase la línea Metrito para yo, metrito para acá Y horrible Simplemente horrible Porque estás afuera De lo que le pasa Al equipo continuamente Más allá del que esté Germán Pero bueno, lo personal Muy feo Hola, buenas noches Vista y honorabuena Dos preguntas Dos preguntas breve Una, primero honorabuena Por la victoria Segundo, que era para el club de Almería Y esa jugada polémica Que ha sucedido en el área Del equipo de Madrid ¿La vio desde su posición? Bueno ¿No agarró un de que le han dado a sobrear Con el equipo de la área? No, no, no ¿Qué fue en el primer tiempo? Por eso no Por eso fue en el segundo No, no, no lo vi Después Dassard Después la almería Me parece un equipo Bien trabaja Muy bien trabajado Está mejor que el año pasado Lo dije anteriormente En el día de ayer Creo que tiene más posibilidad de ataque, donde hay muchos chicos que juegan muy bien ofensivamente, como Willington, como Edgar, y tienen la experiencia de Suleana, hoy en medio de arriba que es potente, obviamente que me pareció que la falta hoy de Tomás, le da un equilibrio muy bueno al equipo, y lo veo bien a la Madrid, muy bien, por eso ganamos en San Sebastián, si no, en San Sebastián no ganás. Hacía antes que para llegar a un torno hay que hacer una jugada, obviamente, pero ¿le preocupa que el último gol se esté consiguiendo algo parado, es a la primera y la segunda que su equipo se haya cargado de cartulina? No, no me preocupa ganar por goles de estrategia, porque es parte del juego, y bueno, las amarillas están ustedes para entender si era necesario o 11 amarillas, pero es un juego, es un juego un poquito desagradable. Sergio. La última, por mi parte, se corría el riesgo de iniciar una dinámica negativa, y es importante precisamente esta victoria, ¿por eso? ¿por concluir eso? Sí, yo creo que en un equipo como el Atlético de Madrid siempre se corren riesgos, porque obviamente el trabajo que vienen haciendo los jugadores es fantástico, y la exigencia va a ser tal cual fue el éxito que han tenido. Es un nuevo año, no tiene nada que ver con el anterior, pero la exigencia va a ser obviamente mayor, y bueno, tendremos que estar preparados para asumir la responsabilidad de la cual nos ganamos para esta exigencia que tanto la gente nuestra como la prensa nos piden. ¿Alguna cuestión más? Gracias. Gracias. Gracias.